A mí me suena que el pabellón psiquiátrico de la Rock and Bob debe ser extraordinario. ¿Qué modo psiquiátrico? Porque casi todos estamos un poco locos, lo cual nos honra mucho. Imagínate que yo le diga esto a García, a Charlie García, que dice, no somos locos, somos freak, pero somos extraños, raros, pero ahora en serio con todo mi corazón y mi agradecimiento por todo lo que hacen, por la radio. ¿Cuándo va la radio? De lunes a viernes de 14 a 16. De 14 a 16 la radio, ¿eh? Rock and Bob. No dejen de escucharla, por favor. Rock and Bob. Ya, no dije la Rock and Bob, por favor, ¿qué va a ser otra cosa que Rock and Bob? Chau.